Vengan con la laguna y para adelante Y que la juntemos todas arriba ¿De prado? Venga aquí nos vamos A la laguna Vamos Ya verás pano, no hay que no hay familia Ya verás pano, no hay que no hay familia Para atrás Ya verás pano, no hay que no hay familia Ya verás pano, no hay que no hay familia Ya verás pano, no hay que no hay familia Pues ahí está Justo ¿Siei? Y para qué sufrir, para qué si haces la vida Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la ¡Vamos a ver, voy a bailar! ¡Vamos a dejar arriba! ¡Eso! ¡Vamos a dejar ahí! ¡Eso!